Estamos estimando 2.750 MW de máxima demanda, el déficit sería en 577 MW y una afectación o un apagón estimado en 637 MW para la noche de hoy. En cuanto a las unidades generadoras, tenemos arrancando la unidad 1, la termolética de Santa Cruz, que habíamos dicho que estaba fuera de servicio y que tenía la probabilidad de entrar el día de hoy. Y también estamos en el día de hoy con posibilidad de incorporar al sistema la unidad 8 a la termolética MW de Mariel, que estaba fuera por un salidero en Caldera. Dijimos que en la noche de Maruá podía comenzar arranque, en este momento todavía no ha sido posible, pero estamos estimando que para la noche de hoy, ya para la hora de la máxima demanda, esta unidad se nos pueda incorporar nuevamente al sistema. Y la unidad 4 de la termolética Carlos Moreno y CPC en fuego, que viene de un mantenimiento, ya para la hora de la máxima demanda no va a estar en servicio, pero ya para mañana debemos tener esta unidad muy importante del sistema, porque es una unidad muy estable y que puede aportar solo los 130 MW al sistema eléctrico. Por supuesto, es una incorporación muy importante, que es una máquina muy estable y por supuesto debe garantizar un nivel de estabilidad en su operación, para lo que queda del año con el mantenimiento que le estamos ejecutando. Adicionalmente tenemos el mantenimiento de otras dos unidades, tenemos también la unidad 3 de la termolética de Rente, que para el mes de diciembre debe estar en servicio en función del mantenimiento que tenemos previsto, y también la unidad 2 de la termolética de Santa Cruz, que también está previsto que para inicios del mes de noviembre ya también se nos incorpora el sistema, y esas unidades van a entrar con un nivel de estabilidad por supuesto superior y con un nivel de carga o de generación superior, por supuesto, a la que salió resultado del mantenimiento que estamos ejecutando. Esa es la condición que tenemos para el día de hoy, resumiendo, entre 500 y 550 MW en el radio diurno, y ya para la hora de la máxima demanda una afectación estimada en 637, 640 MW. Bueno, Pinal de Río en estos momentos tiene un porcentaje de cobertura de electricidad de 70.84%, hay municipios que sí están prácticamente con cobertura total, que es el caso de Mantua, es el caso de Sandino, o sea, los municipios más occidentales de la provincia de Pinal de Río, que los daños fueron inferiores, ya está en un nivel de cobertura muy superior, pero todavía nos queda San Juan y Martínez y San Luis, como los municipios con mayores niveles de afectación, en el caso de San Juan y Martínez 30.52%, en el caso de San Luis 35.39%, tenemos un grupo importante de brigadas de línea y de carros de servicio trabajando en la provincia de manera general y en estos municipios, por supuesto, de manera general tenemos 145 brigadas de línea que trabajan más la red de distribución, sobre todo las de más alta tensión, y 75 carros de servicio que trabajan más a los niveles bajos de tensión, 110.220 y las acometidas, que son los conductores que van directo hasta las casas, y, por supuesto, en los municipios de San Luis y San Juan y Martínez, una concentración importante de brigadas para, por supuesto, acelerar los procesos de recuperación en estos dos municipios, que en estos momentos son los que tienen más bajos niveles de cobertura, que coincide, por supuesto, con los que tuvieron mayores niveles de afectación con el paso del huracán, que es un número importante de postes y infraestructura eléctrica que tuvieron daños en estos dos municipios. Gracias.